Nos volvemos a encontrar, tal vez me haya tardado un poco pero aquí estamos, listos para continuar con la experiencia Fire Breeder. Hola que tal como están, espero que muchos de los que estén aquí haya sido porque vieron nuestro video subido hace unas cuantas horas, aquel en el que recapitulamos todos los hechos que dieron paso al origen de este personaje y la creación de su película, si no es el caso tranquilamente lo podrán encontrar en las pantallas finales. Pasando al lado del don de ver esta película, lastimosamente su versión en español latino no tiene la mejor resolución, aún así saben que la pueden encontrar en la descripción por el enlace de nuestro blog de descargas, tal vez si llegamos a tener una mejor versión la actualizaremos de inmediato. Y pues sin nada más que decir, bienvenidos a este, aquí te lo contamos, Fire Breeder. Nuestra historia comienza junto a la voz del protagonista, Duncan Rosenblatt, quien nos relata la historia de su mundo, uno en el que los kaijus, estas criaturas gigantes, solían estar en guerra contra los humanos, oh, y de que él es el hijo del rey de estos monstruos y de una mujer. Ya en el presente nos encontramos en un tiempo libre de kaijus, ni siquiera Duncan había visto a su padre después de todos estos años, aunque ahora parece tener otras preocupaciones, como la de asistir a su primer día en una nueva secundaria. Ya saben cómo es esto, bravucones drogloditas y la chica de sus sueños, nada podía salir mal. Demos una gran bienvenida a Duncan, Six, Six, Absalón, Belfegor, Gresil, Fitius, Wufan. Sí, mejor sigamos con la disección de ranas. Duncan reconoce a la pequeña criatura y prefiere arruinar su reputación en el primer día a cambio de ocultarla de sus compañeros. Sin embargo, no todos parecen considerarlo el rarito del salón. Isabel, una fanática de los kaiju, decide interrogarlo por sus múltiples apellidos y su raro baile. Oh, y no se preocupen, ese es Kenny, el mejor amigo de Isabel y que secretamente está enamorado de ella. Pasando al gimnasio, Troy, el líder de estos bullies, quien por cierto parece tener un problema en su cuello, se enfrenta cara a cara con Duncan. Una mala decisión si me lo preguntas, aunque este parece no rendirse tan fácil. ¿Alguien dijo escena de persecución? Troy se las arregla para acorralar a nuestro protagonista. Muchos optarían por resolver las cosas hablando, pero Duncan no es parte de estos muchos. Uff, por suerte fueron interrumpidos. Troy hubiera perdido más que sus cejas. Blitz, quien es el protector de Duncan asignado por Megtaf, los SHIELD de este mundo, descubre esta nueva habilidad y lo lleva de inmediato a un laboratorio para ser examinado. Tras esto, y haciéndose pasar por entrenador, Blitz logra enmascarar todo este accidente explicando que Duncan solo había hecho una broma. Algo que salva su pellejo, pero aún así le consigue un castigo. En medio de este, Isabel invita a nuestro protagonista a una fiesta, una al que este no consideraría ir, o al menos no hasta saber que Jenna, la chica de sus sueños que mencionamos en un inicio, asistiría. Aunque bueno, Jenna tampoco estaría tan alegre de ir, ya que toda la secundaria estaba molesta con ella por haber perdido el dinero para el baile. Alerta de spoilers, los trogloditas lo robaron. Mientras nuestro héroe intenta ganarse la atención de la damisela, este falla rotundamente cuando un invitado inesperado aparece en la reunión. Uno del tamaño de un edificio. Ahora si viene lo chido. Sin remedio, Duncan decide confesar a Isabel su secreto, liderando a su padre Belog, el rey de los monstruos, a que lo capture y eventualmente deje el lugar. Oh si, momento de un reencuentro padre e hijo. Vamos Duncan, más respeto. Belog decide que era hora de presentar a su hijo como heredero y futuro rey de los kaijus, aunque no sin antes darle un retoque a su apariencia. Mírenlo rugir, mírenlo desmayarse. Despertando la mañana siguiente, Duncan nota su piel más escamosa de lo normal. Además de asegurarse de que lo que pasó no había sido un sueño gracias a un pequeño cristal que tomó. ¿Cómo reaccionaría la escuela al ver su cambio físico? Tranquilos, se los explico. Isabel contó a todos que fue Duncan quien alejó al monstruo de la fiesta, alegando que su piel había cambiado gracias al fuego de Belog. Aunque aquí entre nosotros, a Kenny sí le dijo la verdad. Excelente jugada Romeo, nuestro héroe aprovecha el momento de felicidad de Jenna y decide invitarla al baile. Por su rostro de alegría sabemos cuál fue su respuesta. En camino a su cita diaria en el laboratorio, Blitz y Duncan son interceptados por... Ah, por ese tipo. Por supuesto, con unos cuantos golpes logra vencerlo rápidamente. Justo a tiempo para que su padre apareciera y le ordena acabar con su contrincante. Algo que sabemos este no haría. Blitz contraataca de inmediato, acorralando a su mayor enemigo después de tanto tiempo. Si bien Duncan intenta defender a su padre, Belog sabe que la mejor decisión para proteger a su hijo es la de entregarse. Pero, ¿qué harán los kaiyus al descubrir que su líder se entregó? ¡No me lo digas! Bien, dímelo. La noche del baile llegó, y a Duncan parece irle muy bien con Jenna de compañía. Algo que ciertamente disgusta a Isabel, lo que de paso disgusta a Kenny. Es entonces que cuando la chica de sus sueños debe recibir su corona del baile junto a Troy, Isabel aprovecha la oportunidad para acercarse a nuestro héroe. Y Kenny, pues simplemente explota. ¡Tu padre es Belog! ¿Qué? Jenna se molesta con Duncan por ocultarle la verdad. Dando paso a que este dudara si en verdad pertenece a los humanos. Aunque tampoco creo que pertenezca a los kaiyus. ¿Querían saber qué harían estos sin su rey? Pues aquí los tienen. Transformándose de inmediato, Duncan aparece para rescatar a sus amigos. Presentándole su verdadera forma y alcanzando a dar sus buenos golpes a estos monstruos gigantes. Yenna sigue a la mamá de Duncan para advertir a Belog de todo esto. Y mientras nuestro protagonista descubre el hecho de que también tiene alas, su padre finalmente se libera para apoyar en la lucha. Unidos, el heredero al rey aprovecha las capas de nieve de una montaña para poder hundir a esta amenaza. Belog se asegura de que la mamá de su hijo esté a salvo. Y este se encarga por su lado de que Yenna no salga herida. Oh sí, el rey de los monstruos decide volver a su confinamiento por cuenta propia para estar cerca de su hijo. Yenna y Duncan parecen fortalecer más su relación. Y este último se prepara para seguir su vida de adolescente como un héroe mitad humano mitad kaiju. Fin. Fire Breeders sin dudas es un acierto para las películas de Cartoon Network. Llevándonos a conocer un mundo completamente nuevo y aprovechando todos los factores de superhéroe adolescente que sabemos si funcionan. Con unos visuales decentes para la época, aunque con uno que otro detalle extraño, este film sabe cuál es su propósito y en mi opinión lo logra completar con todo éxito. Una historia con un final abierto que hasta el día de hoy esperamos un milagro la permita continuar. Y así le dedicamos un día entero a esta cinta, misma que vino y se fue rápidamente pero que seguirá presente entre nosotros los fanáticos por mucho tiempo más. Por supuesto aquí en OOTS le queremos dar sus 4,5 de 5 estrellas. Un increíble puntaje para este proyecto que nadie esperaba pero de seguro disfrutamos. Si este video ha sido de tu agrado te invitamos a que lo demuestres con tu hermoso like y compartiéndolo con todos los fanáticos de Fire Breeders. Coméntanos si recuerdas haber visto esta aventura y cuál es tu opinión de ella. No te olvides de suscribirte con la campanita bien activada porque tenemos muchas más historias por contar. Además podrás encontrar en la descripción nuestra cuenta de Twitter y servidor de Discord. En las pantallas finales te dejamos nuestro video anterior, lo que pudo haber sido la segunda temporada del reboot de los Thundercats. Y todos nuestros resúmenes en aquí te lo contamos. Esto ha sido Out of the Screen, hasta la próxima. ¡Suscríbete!